Un porteño de buen porte Y si quieren ver mis pasos no les cobro la lección Academia del Gotán con Gerardo Portalea Que en el tango se florea dando catedral bailar Agachao y compadrito viene el negro lavandina Con un ocho y una mina que es una barbaridad Se va por un compromiso don Pepito Avellaneda Pero finito se queda pa' sacar viruta al piso Pa' bailarlo bien debute, caminarlo muy despacio Lo aprendí de virulazo y si quieren ver mis pasos no les cobro la lección Academia del Gotán con Gerardo Portalea Que en el tango se florea dando catedral bailar Agachao y compadrito viene el negro lavandina Con un ocho y una mina que es una barbaridad Se va por un compromiso don Pepito Avellaneda Pero finito se queda pa' sacar viruta al piso